Hola que tal yo soy Colección Maestra y a continuación te presentaré una de las cartas más exclusivas que me haya llegado en los últimos meses Amigos míos el día de hoy van a ver una de las cartas más raras Salió en el año 2005, la podemos obtener en un parque de atracciones llamado Pokémon Park o Poké Park Abrió en marzo del 2005 y cerró sus puertas según datos en septiembre del 2005 Ahí había algunas pequeñas cartas que fueron exclusivas de ese parque temático Pero esta únicamente la podemos obtener en la gran inauguración, no se volvió a repartir A continuación te voy a presentar un video para que viajemos en el tiempo y veamos cómo era esta atracción Y ahora mismo que se hiciera el día de las cartas más raras deaná Me voy a presentar un parque de las cartas más raras de la pasión A continuación me voy a hacer un parque de las cartas más grandes y pues bueno amigos espero les haya gustado ese pequeño viaje en el tiempo, ya me adelanté un poquito para abrir nuestra caja y lo que me parece increíble de esto es que viene desde Japón a Estados Unidos lo más genial de todo esto es que podemos obtener una de las piezas de historia que iniciaron con Pokémon, porque ahí tenían 10 años apenas con la franquicia entonces tener una carta con 10 años que tenió en el 2005 por así decirlo me parece genial por fin vamos a hacer historia directamente desde Japón aquí tenemos a una de las cartas más emblemáticas wow me siento increíble compartiendo esto con ustedes la verdad vuelvo a lo mismo que siempre menciono puedes tener una colección increíble pero si no tienes con quien compartirla no tiene ningún sentido aquí está nuestra carta de las más raras que hay Rayquaza Grand Opening es exageradamente rara de ver con tan solo 25 ejemplares en el censo posiblemente tengamos una de las cartas más icónicas y raras de Rayquaza aquí en nuestra etiqueta dice que es Poker Park Grand Opening entonces no la podemos ver conseguir y actualmente es exageradamente rara de ver en venta entonces si te gustó el video por favor te invito a dejar tu like a compartirlo con un amigo y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Gracias!